Vamos a orar ahora por la Argentina, vamos a orar por el país, por las provincias, por nuestras ciudades, amén. Vamos a orar y vamos a pedir una libertad y una bendición territorial. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Y después vamos a volver a interceder un ratito y después comenzamos con las ministraciones y las imparticiones de sanidad y de liberación. Amén. Así que vamos a poner el mapa, por favor, si me ponen el mapa acá atrás. Aleluya. Y vamos a orar por la Argentina. Señor, en el nombre de Jesús, extienda su mano si puede. Es una expresión de intercesión. Es una expresión de estoy impartiendo el poder de Dios. Estoy orando por ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús por la Argentina. De norte a sur. De este a oeste, Padre. Ahora, Rey de Gloria. La sangre de Cristo recorra cada centímetro de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo, Señor, ahora. Ahora, Padre, ahora, Dios mío, ponemos la sangre de Cristo ahora sobre cada lugar de gobierno, sobre cada lugar físico de gobierno, sobre cada edificación donde se ejerce gobierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, quebrantamos todos los pactos, quebrantamos todas las dedicaciones a Satanás en esos lugares de gobierno. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios mío, ahora. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No lo hacemos en nuestro nombre, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, ahora, Dios mío, oramos, 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 Padre. Oramos por la Argentina. En el nombre poderoso de Jesús ahora. Cada lugar de gobierno, cada sede de gobierno. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Ahora, Señor, cada entidad de gobierno. Ahora, Padre amado, oramos por el poder ejecutivo. Por el poder legislativo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder judicial, Señor, en cada provincia. Y estos poderes nacionales. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Oramos por los gobernadores. Por los intendentes, Dios mío. Por los concejales. Por los asesores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Dios mío, por toda autoridad nacional. Por el presidente. Por todos los que los rodean. Todos los ministerios, secretarías. En el nombre de Jesús. Bajo la sangre de Cristo, Dios mío. Ahora, ahora, Padre. Ahora, Rey de Gloria. Limpia la Argentina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora, Señor. Quebranta el poder de las tinieblas de Argentina. Quebranta el poder de las tinieblas de Argentina. Quebranta el poder de las tinieblas sobre Argentina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos ahora. Toda ofrenda. Todo pacto. Toda palabra de maldición. Todo pecado, Señor. Toda corrupción. Sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío. Ejerce la justicia divina, Dios mío. Ejerce la justicia divina, Señor. Ahora, Padre. La Argentina la ponemos en tus manos. La Argentina la ponemos bajo el pacto de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga el reino de los cielos a Argentina. Que venga el reino de los cielos a Argentina. Que venga el reino de los cielos a todas las entidades gubernamentales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre. Ahora, Dios mío. Ahora, Padre amado. Cuando ponemos la sangre de Cristo ahora. Sobre todo lo que tenga que ver con educación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos ahora. Reprendemos ahora. Toda maldición. Que entró a la educación. Con la ideología de género. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos la ideología de género. Y a todos los que están dirigiendo y empujando esta maldición para los niños. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío. Quebrántalos. Debilítalos. Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de las tinieblas no pueda avanzar. En la educación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos a todo poder de las tinieblas. Que quiere tomar. Que quiere avanzar. Que quiere dirigir. Que quiere maldecir. Que quiere destruir. Todo el sistema de educación en la Argentina. En el nombre de Jesús. Oren por favor. Oren en lengua. Levanten la voz. Quebranten ahora. Quebranten esos poderes. Que están queriendo tomar la educación de tus hijos. De tus nietos. Ahora. Quebrantalo. Hay poder en la iglesia de Jesucristo. El Señor nos ha dado las llaves. Ahora adelante. Quebranta. Levanta tu voz. Levanta. Levanta. Grita. Si tenés ganas de gritar. Pero quebranta esos poderes. En el nombre de Jesús. Los que están conectados también. Súmense ahora. Reprendemos. Reprendemos al diablo. Delante del ministerio de educación. Reprendemos al diablo. Reprendemos al diablo. Y a todos sus secuaces. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos al diablo. 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 Y a todo representante diabólico en esos lugares. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos sus bocas. Enmudecemos sus bocas. En el nombre de Jesús. Dios mío. Ahora Padre. Ahora Padre. En el nombre de Jesús. Rompemos. Y les quitamos el poder de la influencia. El poder de la manipulación. En el nombre de Jesús. Ahora. El poder del control. El poder del dominio de la influencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre. Ahora. Reprendemos. Ahora Padre. Reprendemos. La obligatoriedad de la ideología de género. Reprendemos ahora. Ahora. Reprendemos ahora Señor. La sangre de Cristo. Venga ahora. Venga a los ministerios de educación. Entren a los secretarías de educación. Entren a las decisiones del gobierno. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Entre a las escuelas. Entre a los directivos. Entre a los supervisores. Entre a cada persona que tiene autoridad. Entre a los maestros. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Dios mío. Reprendemos al diablo de las escuelas. Reprendemos al diablo de los maestros. De las directivos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo fuera. Y te ordenamos que no vuelvas. Suelta. Suelta esas mentes. Suelta esas mentes ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos Dios mío. En el nombre de Jesús. Que se vuelva a restablecer la educación en Argentina. Una educación con valores. Valores morales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos Padre. Y oramos porque creemos en el poder de la oración. Oramos porque creemos en el poder de la oración. Oramos ahora Padre. Que se restablece la educación completa en la Argentina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los niños estudian. Los adolescentes estudian. Los jóvenes estudian. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, Padre, se levanta una generación preparada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Intelectualmente inteligente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, se restablece la educación. Con valores, con valores, con valores morales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora, Dios mío. Ahora, Dios mío. Ahora, Dios mío. La sangre de Cristo sobre la Argentina. La sangre de Cristo sobre la Argentina. La sangre de Cristo sobre la Argentina. Ahora, Padre. Ahora, Dios mío. Pedimos, Señor. Que ahora, ya. Después de toda esta pandemia, Señor. Se restablezca la educación. Completa en las escuelas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sin peligro. Sin peligro. Sin amenaza. De epidemias. Ni de nada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora, ahora. Arraba la vasalla. Oramos en lengua. Del Espíritu Santo interceda. Ahora, por la educación. Oshaba la vasalla. Oramanta la vasalla. Levanta tu oración. Porque es importante que ores. Es importante que subes a la oración. Oshaba la vasalla. Y amarrío. Por o mandorobosó. Alabarí. Barraba la vasalla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oshaba la vasalla. Oshaba la vasalla. Orraba tarabasar. Tarabasá. Barraba la vasalla. Sigan orando en lengua. Oshaba la vasalla. Sigan orando en lengua. Ondarabasó. Orabató. Marribalaya. Mando no vosó. Marrabalaya. Se quiebra el poder de la maldición. Se quiebra el poder de Satanás sobre la educación. Se quiebra la vara de control. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se quiebra. Se quiebra. Se quiebra. Oshaba la vasalla. Oh Señor. Tú lo haces. Tú lo haces. Tú lo haces. Tú lo haces. Victoria. Victoria Señor. Victoria Señor. Victoria en el nombre de Jesús. Victoria. En el nombre de Jesucristo. Cuando os dan un buen grito de jubilo. Oh. Oh. Dios santo. Dios santo. Aleluya. Aleluya. Pero seguimos orando por la Argentina. Extienda sus manos sobre la Argentina. Oramos por la economía. Oramos por la economía de Argentina. Oramos Señor. Para que las fuentes laborales. Milagrosamente. Empiezan a despertarse. Abrirse. En el nombre de Jesús. Ahora Señor. Oramos por cada provincia de Argentina. También oramos por Chaco. Por corrientes. Dios mío. Se abran las puertas laborales. Se abre la economía. Se abran los comercios. Ahora Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío. Te pido Señor. Puertas laborales. Principalmente. Las mejores. Para el pueblo de Dios. Sus hijos. Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Por los comercios. Por los comerciantes. Por los empresarios. Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que reciban la gracia de la prosperidad. Que reciban la bendición de la prosperidad. Señor. Los que tienen sueldos. Que sean mejorados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre. Multiplica. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendícelos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios de la gloria. Ahora Padre. Oramos por Argentina. Que se seque la pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Oramos Señor. Extienda sus manos ahora. Oh. Sará malá bará bará zaya. Oh. Sará la bará 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 zaya. Señor. Oramos por Argentina. De norte a sur. De este a oeste. Y reprendemos esta pandemia. Reprendemos al COVID-19. Reprendemos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos Dios mío a este virus. Ahora. En el nombre de Jesús. Reprendemos ahora. Ahora. Y lo debilitamos. En el nombre de Jesús. Debilitamos el poder del contagio. Debilitamos ahora. Debilitamos ahora. Debilitamos ahora. El poder de letalidad. El poder de gravedad. Ahora Señor. Los cuerpos se sanan. Todos los enfermos de COVID-19 se sanan ahora. En el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra. Sobre cada enfermo. Cada enferma de COVID-19 en este momento. Y por esta oración de 24 horas. Son libres Señor. De norte a sur. Y de este a oeste Padre. Oramos por la provincia de Buenos Aires. Que está tan afectada. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo. Sobre esta provincia. La sangre de Cristo Señor. Que se abran las iglesias. Ahora Señor. Sobre la provincia de Buenos Aires. Oramos Padre. Que de una manera milagrosa. Empiecen a descender los números de los contagiados. Los números de los que tienen COVID. Ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y cada provincia de la Argentina. Bajo la sangre de Cristo. Está muy bien. O Shabbatá Ramán Torobo Soya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Chaco y Corrientes Padre. Te pedimos Dios mío. Una inmunidad completa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por vacunación. O por inmunidad de rebaño. O por una inmunidad celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero declaramos libertad. Declaramos libertad. Sobre toda la nación. Sobre Chaco. Sobre Corrientes. Y sobre cada provincia de Argentina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Reprendemos. Reprendemos la entrada. La infiltración. De otras cepas. De otro tipo de pestes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Bajo la sangre de Cristo. Y en el nombre. Que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Declaramos la libertad. La sanidad. Ahora Padre. Y la detención. De esta pandemia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice. Dale un poderoso aplauso a Dios. Te adoramos Señor. Te adoramos Señor. Te adoramos Señor. Alabanza. O Shabalaba. La bazaña. La bazaña. Gracias.